Intercity Media con Amina, jugadora del club del fútbol Intercity. Estoy hablando del equipo señor femenino del club del fútbol Intercity. Bienvenida, Amina. Gracias. Ese gracias tuvo un tono... ¿De dónde eres? Argelia. ¡Hombre! ¿Y hace mucho que estás en España? No, tengo siete meses que estoy en Alicante. Y a los siete meses ya Ángel Jiménez y Juanky Salcedo ya te vieron y te trajeron para el Intercity. Sí. Es Ángel Jiménez. Ángel, Ángel, Ángel. Pero es que tú, jugando al fútbol femenino en tu país, eres muy importante. Sí, sí, es muy importante porque antes no, porque tenía el terrorismo y todo, pero ahora es un deporte muy importante para los presidentes y todo. ¿Y tú jugaste en la selección de tu país? Menos de 20 años, sí, pero el señor no. ¿En el señor no? No. ¿Y cuántas veces jugaste en la selección? Cuatro años, cuatro años. ¿Y a los cuántos años comenzaste a jugar? ¿Cómo? ¿A los cuántos años comenzaste? Ah, a jugar fútbol, desde 15 o 6 años. Tenía, en el club, tenía 12 años. ¿Y por qué el fútbol? ¿Por qué te gustó? Porque un cocinero te gustó el cocinero, no sé, porque es mi deporte favorito, no sé. ¿Te gustó siempre? Siempre. ¿Amor a primera vista? Sí. Yo me hizo con una pelota. No era fácil hace unos años atrás, porque ¿tú cuántos años tienes? 27 años. 27 años. Sí. Hace 15 años atrás, tú tenías 12. Sí. No era fácil que una chica diga, me gusta el fútbol y lo quiero jugar. Para mí es muy fácil, porque viene de una familia muy abierta, espero, espierto. No... De una mentalidad abierta. Sí. No hay un problema para jugar o... ¿Nunca tuviste inconvenientes? No, nunca. ¿Y cómo llegas a España? Porque me dices que hace siete meses estás. Sí. ¿Llegas por razones deportivas o por razones familiares? Razones familiares, porque mi padre es enfermo y... ¿Cómo se dice, Suani? Y al hospital en España. Bien. Hace una operación y todo. Ajá. Y queda aquí, y soy aquí. Vale, vale. No vuelvo a mi país. Bien. ¿Y te quedaste aquí? Sí. ¿Y cómo te ve Ángel? Porque yo sé que Ángel tiene agentes secretos por todos lados, pero... ¿Cómo se entera Ángel de que tú estabas en España, que eres un pedazo de jugadora y que te puede hablar para que juegues en el Intercity? ¿Qué dice el club de Ángel? Sí. ¿Cómo te llama Ángel a ti? ¿Cómo se pone en contacto? Ángel. No, porque soy en la escuela donde hay una profesora y me pregunta si puedo jugar en Alicante y me pregunta a Ángel. Ángel y... ¿Y a Juanqui, al entrenador? Sí. ¿A Juan Carlos Salcedo? Sí. Y Ángel dijo, venga para acá. Ah, y te llamó y te trajo ahora al Intercity. Para hacer un test de fútbol. ¿Una prueba? Prueba. Una prueba. Vale, vale, vale. ¿Y la probaste? Sí. Porque tú en el terreno de juego, ¿dónde juegas? Mediocampista. Mediocampista. Sí. Y recién, fuera del micrófono, me hacías una broma, me decías, yo juego con el número 10 de Messi. Sí. ¿Eres Messi? Pero no me gusta el número 10, me gusta el número 15. ¿Juegas con el 15? Sí. Pero la pregunta, ¿eres Messi también o no? No sé, viene a verlo en el estadio, no puedo decirle si sabes jugar con Messi o no. Esa es la mejor forma de demostrar las cosas, ¿eh? En el campo, jugando. Si eres Messi o no eres Messi. No, no soy Messi. Messi es más grande. Yo soy pequeña. ¿Es tu jugador preferido? Sí. ¿Qué te gusta de Messi? Su juego, su espíritu de jugar, cómo juega, y todo. Todo Messi. Me gusta todo Messi. ¿Sabes que el Intercity quiere ser campeón? ¿Quiere ascender? No entiendo. No te das problema, sí. Que el Intercity quiere ganar todo. Y yo también. Soy muy, 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 perdón. No me gusta perder. Muy competitiva. No, no competitiva. No me gusta perder. No me gusta perder. ¿Cómo se dice? Tú sales siempre a ganar. Sí. Espero que pueda aportar a Intercity mi voluntaria u otra. ¿Qué ilusión tienes? ¿Qué objetivos, qué expectativas tienes? ¿Qué sueños tienes ahora que eres jugadora del Intercity? Pasar a Primera Liga. Porque Ángel y Juan me hacen confianza y quiero objetivamente este confianza, porque es una confianza de medirte bien, jugar, y me da este... ¿Cómo se llama? ¿La camiseta? La camiseta. La camiseta es muy grande para mí. ¿Te gusta España? Sí. Sí. Porque soy aquí. Sí, me gusta mucho España. Y a mí me da la sensación que a España le gustas tú también. Ojalá. Bienvenida a Intercity. Gracias. Gracias por tu... ¿Encuéntra? Sí. ¿Cómo? Por tu entrevista. Gracias. Te ayudaron. Sí. Pero bien. Y fíjame que te diga algo. Hablas muy bien del español. Ya me gustaría a mí hablar en siete meses lo que tú hablas ahora. Gracias. Bienvenida y suerte. Gracias. Gracias.